Hola, buenas tardes. Esta es la segunda emisión del calendario de aliados mexicas, el segundo día de la rueda de 260 días, que es un ciclo completo. El segundo día de este ciclo es el día 2, viento. El día viento siempre sigue al día cocodrilo. Ustedes irán notando como hay una cierta lógica. Yo como lo veo es que el cocodrilo es plano y el viento lo aplanó. Y así es como me acuerdo que después del cocodrilo viene el viento plano. El día viento es un día muy truculento. El viento es alguien con quien realmente no puedes negociar. Es caprichoso, errático e inesperado. Puede ser alguien que te ayude a lograr lo que quieres o por el contrario, que te estorbe. En el día 2 celebramos a Tlaltecutli. Es una diosa o dios de la tierra. En Tlaltecutli se dice que entre dos de los hijos principales de los dioses primigenios, que fueron creo que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, lo agarraron y lo partieron en dos. Y de ahí salió todo el mundo. Y originalmente era como un cocodrilo gigante. Lo cual en este momento es una gran coincidencia, que no hay coincidencias, porque estamos en la trecena del cocodrilo. Hoy podríamos decir que es un día viento cocodrilo, porque es la trecena cocodrilo. Es como si tuviera su nombre y su apellido. Imagínense el viento cocodrilo. ¿Cómo sería? Hoy podemos esperar cosas muy intensas y también podemos esperar aterrizajes inesperados. Con aterrizaje me refiero a una estabilidad inesperada, ya que el viento, como dije antes, puede ser muy alebrestador y también muy apaciguante. Y en un día dedicado a la tierra, pues probablemente nos ayude a aterrizar ciertos aspectos de nuestras mentes, ya que el viento tiene que ver con la mente, para poder recordar o definir cuestiones básicas de lo que nos ayuda a mantener la cabeza centrada. Muchísimas gracias y espero que les sirva esta meditación.